Yo me arrimo, seguro manda la sutileza Si te esquivo, en este juego de la apariencia Si así sigo, tarde o temprano tú me abrirás la puerta amor Soy todo oído, mi corazón siempre estará alerta Por si me miras, que mi cuerpo no sienta vergüenza Será un capricho cuando te vea por mi calle caminar No quiero imaginarme cómo será el calor Cuando sientas que te tengo aquí a mí, verás A mis ojos le diré que mire en otra dirección Que no intente mirarte aunque me duela Tengo mi río para enseñarte Soy luz de luna si yo tengo que alumbrarte Soy la que llora cuando sufre un corazón Y sienta el frío cuando hablamos del amor Tengo mi río para enseñarte Soy luz de luna si yo tengo que alumbrarte Soy la que llora cuando sufre un corazón Y sienta el frío cuando hablamos del amor Ya no hay frío, mi corazón estará de fiesta Será mío como las flores son de la tierra No me olvido de tu boca que me hace suspirar Hoy respiro la sensación de tenerte cerca Don cupido que está rondando por mi cabeza Será que hoy mismo corazones de colores lloverán Quiero imaginarme cómo será el calor Cuando sientas que te tengo aquí a mí, verás A mí solo le diré que mire en otra dirección Que no intente mirarte aunque me duela Qué será de mi vida, qué será cuando yo te busque y no te pueda encontrar Qué será de mi vida, qué será cuando tenga sueño y no me pueda romper Tengo mi río para enseñarte Soy luz de luna si yo tengo que alumbrarte Soy la que llora cuando sufre un corazón Y sienta el frío cuando hablamos del amor Tengo mi río para enseñarte Sabes que yo soy luz de luna si yo tengo que alumbrarte Soy la que llora cuando sufre un corazón Y sienta el frío cuando hablamos del amor Soy la que llora cuando sufre un corazón Y sienta el frío cuando hablamos del amor demita Y sienta el frío cuando lo dejamos del amor ¡Toma! ¡Gracias!